Más de 350 personas fueron atendidas este fin de semana en el marco del programa Municipalidad en tu barrio Puerto Montt, como tú lo quieres, que encabeza el alcalde Gerbo y Paredes Rojas. En esta oportunidad el operativo se desarrolló en la Escuela Bosque Nativo de Altos de Depoal, hasta donde llegaron los diversos servicios municipales para atender a los vecinos del sector. Oficinas de Intermediación Laboral, Deportes, Asuntos Indígenas, Atención Dental, Desarrollo Comunitario, Organizaciones Territoriales, Atención de Peluquería, entre otros servicios, estuvieron dispuestos para las familias que llegaron hasta el recinto. Fueron los propios vecinos quienes manifestaron su alegría y destacaron la atención de las oficinas municipales en terreno. Bueno, me parece, me ganó que se acerque la municipalidad a la población, porque uno generalmente no tiene tiempo para hacer ciertos trámites. Muy bueno, porque realmente a mí me interesa el tema de la encuesta, porque yo trabajo, trabajo todo el día y no tengo tiempo para nada, claro. Entonces un beneficio que nos ayudó especialmente a nosotros arriba, porque somos de la población fresa. Mira, excelente el operativo, porque así la gente no pierde tiempo, como ir a la municipalidad, donde tienen que estar más de cuatro horas esperando, pero aquí sí, muy bueno el servicio. Bueno para la gente, para la comunidad, lo hallo excelentemente. El alcalde Jerebui Paredes se mostró satisfecho por el trabajo realizado hasta el momento, donde se ha tenido una gran respuesta por parte de la comunidad, que ha valorado todo este esfuerzo. También agradeció el trabajo que cada fin de semana desarrollan los funcionarios municipales que dejan sus horas de descanso para servir a la comunidad. Muy agradecido a nuestros funcionarios municipales, porque ellos además hacen un esfuerzo adicional un día sábado, que podrían estar con su familia, estamos hablando un fin de semana muy especial para las mamitas, pero que sin duda ellos prefieren por vocación estar acá. Y nos parece importante porque una gran cantidad de gente ha venido a aprovechar este operativo, esta plaza ciudadana, y lo mismo ha ocurrido en otras situaciones. Por su parte, el director de desarrollo comunitario, Cristian Figueroa, precisó que el municipio en tu barrio ha permitido un mayor acercamiento entre los estamentos municipales y los pobladores, quienes se han ido interiorizando de sus derechos, así como en llegar a las distintas reparticiones para realizar sus trámites. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene esta actividad es que se hace en conjunto con los dirigentes. Son los dirigentes los que nos ayudan a convocar, son los dirigentes los que nos ayudan a difundir esta actividad, y el éxito lo podemos hoy día palpar. Mucha gente asistiendo a nuestras oficinas, que están hoy día desplegadas acá, ficha de protección social, atención veterinaria, que ha sido todo un éxito, tenemos además atención de peluquería, salud primaria, salud odontológica, por tanto hoy día, una vez más ratificamos de que esta actividad es potente, es una actividad importante que quiere el alcalde Paré relevar. Municipio en tu barrio se seguirá desarrollando en diversos sectores de la comuna, tanto rurales como urbanos, cada 15 días. Municipio en tu barrio se seguirá desarrollando en diversos sectores de la comuna, tanto rurales como urbanos,